Si no lo usas, véndelo. Os recuerdo que en todo Gadget podéis vender cuentas de videojuegos, consolas, componentes para PC e incluso tus mejores diseños para que otros streamers o para que otros usuarios puedan crear grandes proyectos o simplemente para que puedan mejorar su stream. Es fácil, publicas tu anuncio en solo unos pasos y lo mejor de todo es que puedes publicar todos los anuncios que quieras de manera gratuita y de forma ilimitada. Si, has oído bien. No esperes más para empezar a vender productos en todo Gadget y ganar un dinerito extra. Ahora si, te dejo con el video. Muy buenas mis queridos amantes del hardware y la tecnología que venís aquí para informaros de las cositas más novedosas. Bueno, pues hoy estamos ante ya una filtración final de lo que va a ser las especificaciones de la RX 6600D AMD. Que al final parece ser que va a ser ligeramente inferior en cuanto a rendimiento a la RTX 3060 de NVIDIA. Vamos a verlo, vamos a repasar cuáles son esas especificaciones finales y si realmente te va a interesar más tirar por una o tirar por otra siempre que haya esto. Vale, fijaros, la AMD Radeon RX 6600 es ligeramente inferior a la GeForce RTX 3060. ¿Por qué? Pues porque ya se han filtrado los documentos de prensa donde se indican las frecuencias y los benchmark internos de la Radeon RX 6600. Recordad, la que no es XT, ¿vale? Confirmando así que empleará el chip gráfico Navi23XL que vienen con 1792 stream processor. Es decir, trae 256 menos que su hermana mayor. La 6600 XT. Y viene con una frecuencia base de 2044 que subiría en turbo hasta los 2481 MHz. ¿Vale? Esto era un dato que todavía no se conocía, pues según esta filtración, esto van a ser las especificaciones finales en cuanto a la frecuencia. Luego, más allá del núcleo, se mantienen los 32 MB de Infinity Cache y con la misma configuración de memoria de 8 GB GDDR6. Que junta una interfaz de memoria de 128 bits. Esto nos da un ancho de banda de 256 GB. ¿Vale? Que esto para el tema del minador, recordad que siempre os digo, es lo que más importa. El ancho de banda de la memoria. Por lo que la diferencia de rendimiento entre una RX 6600 y una RTX 3060 va a ser muy, muy pequeña. Y más bien, pues dependiendo también un poquito del juego en cuestión. Y el consumo, pues va a ser muy similar. La RX 6600 va a gastar un poquito menos, 132 W, respecto a los 160 que te puede gastar, por ejemplo, Por ejemplo, la RX 6700. Por otro lado, también se indica que algunos ensambladores podrían llegar a lanzar un modelo de 4 GB de VRAM. Yo creo que no. ¿Vale? Eso ya es una cosa que hace tiempo, por el motivo que sea, no interesa. Y dejaron de hacerlo, pero bueno, parece ser que pudiera llegar a pasar y que lancen una versión de 4 GB que no tenía para nada sentido. Porque si me la están comparando o me están diciendo que básicamente es muy similar o un poquito inferior el rendimiento a una RTX 3060 que me viene con 12 GB, Pues va a ser un poquito un lastre porque el Infinity Cache no hace milagro. ¿Vale? Y bueno, pues aparte de esto, ahora hacen aquí en la noticia una pequeña comparativa entre ambas. Y aquí pues llegan a ver cómo poniendo en distintas situaciones, tanto una como la otra, Y utilizando una AMD Ryzen 5600, pues vemos que la diferencia es muy, muy ligera. El rendimiento, ¿vale? Ya digo que utilizando un Ryzen 5600 XT y con todas las tecnologías de AMD activas, El Smart Access Memory, el Sable Bar activado. Vamos a ver cómo en 1920 x 1080 píxeles y un ajuste gráfico en alto, Tras analizarse 16 juegos, la media es un empate técnico contra la NVIDIA GeForce RTX 3060. Luego, si hablamos de eSport, la GPU de NVIDIA es un 5% más rápida, o sea, muy poquito. Y si ya metemos en esta ecuación el Ray Tracing, aquí por supuesto va a salir siempre ganando NVIDIA, Eso ya lo sabemos, pero bueno, en este caso pues que sepáis que la diferencia sería de un 14% más rápida La gráfica de NVIDIA con respecto a la de AMD. Obviamente pues tendremos que esperar a los benchmark finales, cuando esto ya salga al mercado, Ya cuando la lancen para todos los youtubers, para todos los medios de comunicación, etc. Que esos benchmark, pues veamos el rendimiento final. Pero esto es lo que ya tenemos encima de la mesa, ya digo, que se ha probado en distintas situaciones, Con muchos juegos, ¿vale? Y parece ser que va a ser ligeramente inferior. Luego está el tema de que mucha gente dirá, o dice ya, Bueno, aquí el rendimiento me da exactamente igual, o a la gente le da igual. La gente lo que quiere ver es si esto es rentable, lo que tú puedes farmear, ¿vale? Lo que tú puedes ponerte a farmear criptomonedas, Ethereum, Y la rentabilidad que le puedes sacar a la hora los megahertz con respecto a lo que tú puedes minar. Si esto te sale rentable, pues la gráfica será una pasada, Se la comprarán solamente pues aquellas personas que tengan muchísima suerte, Que le estén dando al F5 en el momentito que salga, que sale el 13 de octubre, O irán todas a parar a los mineros, puesto que si es rentable, ellos la van a comprar. Lo que pasa que yo, mi opinión es que, este tipo de gráfica, Por muy buen consumo que tenga en relación a lo que tú puedas gastar en luz, en electricidad, Y lo que te dan de minado a la hora, Al final es que esta gráfica, hasta que no pase un año, no vas a recuperar lo invertido, Porque salen carísimas. Entonces no sé yo hasta qué punto esto es rentable para una persona que se quiera dedicar a minar Ethereum, Por ejemplo, porque es que me voy a gastar una pasta, Y es que voy a recuperarlo cuando pase un año. Pero bueno, que ya digo, el rendimiento es este, muy parecido a una RTX 3060, Eso sí, la gráfica de Nvidia, recordad que viene con 12 GB de memoria, Esta viene con 8 GB, a la espera de que parece ser que igual sacan una de 4 GB, Todavía con un poquito menos. Si te molaba su hermana mayor, va a ser muy muy parecida, Lo único que va a venir es con 256 Stream Processor menos, Poco más en cuanto a diferencia. Y nada, por lo demás, esperar al 13 de octubre, que ya queda muy poquito, Veremos a ver si hay esto, si no hay, como nunca, Es otra gráfica fantasma, Y si estabas esperándola, pues ojalá que te la puedas comprar, Y ya sabes que botoncito F5 aquí a la mano, El día 13 que sale a la venta. Nada, gente, pues yo os espero muy prontito en otro vídeo, Por hoy os dejo aquí, nos vemos, Bye, bye.